Entonces tengo la última perdición, es un rol que me gustó mucho, tiene fuera de la ley y cargador mortal Y pues ya saben que prácticamente cualquier arma que tenga estas ventajas es muy buena, ¿no? Claro que nunca la había disparado antes y me ganó la misma arma, qué imbécil Yo pensé que disparaba más rápido, bueno, también, también, también Fue nuestro primer encuentro y yo no sabía ni qué pedo Ay, güey, dos enemigos fueron por Heavy Me gustaría tener el Sniper ¿Qué pasó ahí, teammates? Mira, aquí va a salir alguien a ver Oh, ok ¡Ay, cabrón! Ok, mira, si les hace muchísimo daño Aprende a echar granadas, bitch ¡Ay, güey! ¡Oh, muy bien, dudes! Mira, aquí voy a usar mi... ¡Ay, no! ¡Madoación! Por el amor de Dios, ¿qué pasó ahí? ¡Oh, gracias, teammates! Salvaron mi enorme trasero Cuidado de aquel lado ¡Ajá! Eso es todo, dudes Mira, aquí viene alguien No, güey, aunque tengas la reclusa No seas mamón, ¿verdad? Aquí tengo cargador mortal, así que... ¡Ay, güey! 40 de daño, güey ¡Ah, cabrón! ¡My name is Jeff! ¡Oh, ho, ho! ¡Ay, no! No, me mates, güey No me mates Solo eso te pido, ¿verdad? Bueno, mira, vámonos para acá ¡Ah! ¡Qué hice, perro! ¡Nope! ¡Ah, le voy a morir! ¡Ok! ¡Ah, se me olvidó que esta madre no me da super por eso! ¡Vámonos a la Verge! ¡Vamos! ¡Oh, muy bien! ¡No, no me hagas nada, por favor! ¡No! ¡Oh, gracias! ¡Muy bien, dudes! ¡Ok, muy bien! ¡Eh, qué onda, Timmy! ¡Órale! Nunca creía hacer esto en un video Pero gracias ¡Ay, güey! ¡No, hay alguien aquí atrás! ¡Mira, aquí va a salir! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Ay, güey! Yo pensé que se iba a morir antes Bueno Se agarrará a este güey No le digan a nadie Sí, sí le di ¡Ah, mira! Aquí está el cabrón ¡Ah! ¡Arriba! Como que nos paniqueamos los ojos Y no supimos ni qué hacer ¡Ah, es tuyo, Paps! Ok, es mío, Paps Mira, tengo un cargador mortal ¡Ay, güey! ¡Ah, changas, manos! Ok, ok Mira, muy bien Gracias, teammate Por salvarme el ano, ¿verdad? ¡Ah, no es cierto! No me lo salvó ¿Qué quieren? Hola ¿Cómo estás? Vas a morir, güey Aquí lo que vamos a hacer es ¿Qué pedo? Este era un enemigo ¿Nani? ¿En serio? Eh, eh, eh No seas mamón, enemigo ¿Sabes qué? A ver Ahora, perros Háganme sus supers, pendejas Están matando ustedes, taradas Mira, creo que podemos salir aquí Ay, cabrón ¿Dónde estás, motherfucker? Hola Muere ¡Ah, no lo maté, güey! Me hice pendejo mucho rato Maba Imagínate que nos ganen por eso No, 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 no ¡Oh, rayos! ¡Oh, sí lo maté! No, mame ese enemigo No, mame ¿Ya probaron los algodones de azúcar de sabores? Cuando yo era niño no había de esos dulces Están con madre Me está gustando mucho la última perdición de shit ¡Ay, cabrón! ¡Ah, demonios! Mira, aquí viene alguien, güey Qué bueno que me asume ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Maba! ¡Maba! Sal, güey, sal ¡Ah, rayos! A ver, necesito desapendejarme ¿Qué me está pasando? ¿Qué te está peseando? Me voy a cañar chingada Es que necesitamos salir de ahí, dudes Y no hemos podido ni siquiera salir de aquí Mira, te digo Solo están campeando Bueno, a ver Es que tengo muy poca recuperación ¡Ah! Buenas, dudes Están allá abajo No, hay alguien allá Muy bien ¡Ay, güey! No estoy seguro de sobrevivir esto A ver si lo alcanza ¡Oh! ¡Sí lo alcanzó, güey! ¡Qué chingón está esa cosa! Mira, este tipo tiene espada ¡Híjole, Sasuke! ¡Gracias por el Nova! ¡What! ¡Madres! ¡Ay, güey! Oye, mata de pedo ¡Ah! ¡Le dieron un jotunazo, güey! Aquí sale ¡Demonios! ¡Ah! ¡Gracias, Team Egg! Creo que esa granada funciona Muy bien No, necesito ya esconderme No manches Me la mató No, güey En serio Alguien me va a aventar algo Me van a estar disparando, güey ¡Gracias por eso! ¡Ah, güey! ¿Cómo es que me matan aún así Haciendo eso, güey? ¡Changos monos! Ok, mira ¡Ay, güey! Aquí tengo A ver, Jorge Muy bien, Jorjito ¡Ah, changos! ¡Stop! ¡Oh! ¡No! ¡Adiós! ¡Ahí te guacho, güey! ¡Oh, what?! ¿Qué changos fue eso, güey? ¡Oh, lo maté al cabrón! ¡Muy bien! Acaba de salir alguien ahí arriba ¡Ay, aquí está! ¡Ahí te guacho, güey! Cuídate mucho, ¿verdad? Que tengas una próspera vida ¿Me vio? Sí, me vio Muy bien Mira, aquí lo voy a agarrar con cargador mortal ¡Oh, rayos, güey! No se se murió, güey ¡Eh, teammates! Nos empataron en este tiempecito chiquito que tuvimos Muy bien Muy bien Necesito recargar rápido Muy bien ¡No, no, 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 no! Güey, ¿dónde chingados está? ¿No lo mataron? ¡Ah! Sí lo mataron Pero se tardaron Bueno, mira Ganamos ¡Qué bueno! ¡Ay, tú! ¡Granaduquiu! ¡Ah! Me movieron Aquí hay alguien parado Comiéndose un moco ¡Ah! Güey, no se estaban comiendo los mocos Estaban haciendo algo Mira, creo que puedo agarrar Heavy Y desperdiciarla con mi buscador de oro A ver ¡Ay, mavación! Y dejamos esta granada aquí ¡Ah! A ver si alguna de esas funciona, güey Mira, aquí va a salir alguien Es que Está cabrón ¡Oh, ese güey! Muy bien, dude Ok, mira Pensé que alguien me iba a matar ¡Ay, güey! Muy buena granada ¡Ay, güey! ¡Quítate! ¡Oh, hi, Mark! ¡No! ¡Ah! Y alguien se va a asomar ¡Ay, güey! Bueno, sí lo maté Yo te ayudo, paps Ese yo te ayudo Significa Yo me robo tus kills ¡Oh! ¡Teammate! Yo iba a robarme tus kills ¡Chingados! A ver, voy a agarrar el mismo, güey Porque me caga, ¿verdad? ¡A ver! ¡Ah, rayos! ¡Órale! Hace muchísimo daño Vamos, muy bien Creo que van a salir allá ¡Oh, mira! Sí llega a alcanzarlo con killfield ¡Concha, lora! Está cargando Eso que no saben ¿Qué pedo? ¿Sí se murió? ¡No manches! ¡Oh, ese güey! ¡Teammates! ¡Me están moviendo, cabrones! ¡Cuidado atrás! ¡Órale! ¡Me está gustando mucho! ¡A ver! ¡Ah! ¡No manches! ¡Ah! ¡No manches! ¡Buena, Plymouth de shit! ¡Ah, mi teammate viene conmigo porque dice ¡Ah, lo vamos a agarrar por atrás a los cabrones! ¡Sí, Dud! ¡Sí lo vamos a agarrar por atrás a los cabrones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola, bitch! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero llegar! ¡Quiero llegar al menos a darle un güey! ¡Ah! ¡Ah, buena, dude! ¡Muy buena, cabrón! ¡No, vamos! ¡Muy bien! ¡No sé si me pueda... ...recuperar aquí! ¡Oh, fuck, yeah! ¡Esto es la shit! ¡Bilme ahora! ¡Oh! ¡Victory the man set! Mira, voy a poner una granada... ¡Ahí a perros! A ver a quién le doy... ¡Gay! ¡Ese perro! Mira, le di los tres disparos al güey... ...como quiera viene para acá, dude... ¡Dale calmado! ¡A Timmy! ¡Eso! ¡Verga! 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 ¡Ay, güey! ¡Muy bien! ¡Oh, jojo! ¡Muy bien! ¡Oh, jojo! ¡Te lo robé, Timmy! ¡Lo siento! ¡Vamos! ¡Es tuyo muy bien, dude! Mira, creo que puedo agarrar Heavy... ...pero tengo el buscador... ...bueno, a ver... ...voy a ponerlo allá... ...a ver si llega a caer en mi trampa... ¡Oh, sí cayó! ¡Muy bien, Vaina! ¡No! ¡Ay, no! ¡No mames! ¡Muy bien, Vaina! ¡No! ¡No se murió! ¡Qué pedo! Pues se va a sumar en serio, no mames... ¡A ver, Vaina de shit! ¡Ay, ese perra! ¿Allá va a salir alguien? Bueno, mira... ...vamos a agarrar a ese güey... ...muy bien... ¡Ah! ¡Tenía... ¡Ah! ¡El león guerrero, güey! ¡Eres el mejor! A ver, vamos a ser un nuevo amigo... ¡Hola, dude! ¡Ah! ¡Con que sí, cabrón! ¡Te dije que quería ser tu amigo, bitch! ¡Tú me trataste como basura! ¡Rayos! ¡Otra vez el Fighting Lion, hijo de tu! ¡Ting Floyd! Bueno, dudes, muchas gracias por acompañarme hasta el final del video... ...espero que les haya gustado, dudes... ...está impresionante... ...es un muy buen rifle de pulsos... ...y este... ...este rol aparte... ...me tocó... ...excelente... ...y espero que les haya gustado el video, dudes... ...también espero verlos muy pronto... ...cuídense mucho... ¡Bye! ¡Bye!